Música Llevo tiempo con las ganas de decírtelo Llevo días practicando en el espejo Llevo meses con las ganas de levarte un beso Llevo noches deseándote en silencio Vente, vente pa' que te, vente pa' llevarte Hacer el amor en el cielo Vente, vente pa' soñarte Vente, vente pa' encontrarte Vente, 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 vente La voz de atrapa es algo que no puedes No puedes evitar Cuando se quiere, se obedecerá Y cuando tú te acercas Mi corazón, vente pa' lo voy 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 Vente, vente pa' que te, vente, vente pa' llevarte Hacer el amor en el cielo Vente, vente pa' soñarte Vente pa' encontrarte Vente pa' extrañarte Vente, 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 vente Llevo tiempo con las ganas de decírtelo Llevo días platicando en el espejo Llevo meses con las ganas de grabarte un beso Llevo noches deseándote en silencio Vente, vente pa' quererte Vente pa' llevarte Hacer el amor en el cielo Vente pa' soñarte Vente pa' enfrentarte Vente pa' extrañarte Vente, 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 vente Vente, 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 v ¡Gracias!